Este domingo estamos haciendo el lanzamiento de la temporada turística de nuestra localidad a partir de las 15 horas en el periodo de feria de pan casero y las artesanías. Va a ser de 15 a 19, 30 horas con algunos presentes para los turistas. Y a partir de ahí vamos a tener varias actividades, caminatas gratuitas para turistas y visitantes de Jujuy también. Vamos a tener visitas guiadas a la cervecería artesanal NOA, que está situada en su fábrica en Yala. Vamos a tener visitas históricas a la sala histórica de Yala, la sala de Vargas. Y vamos a tener también visitas al Museo 27 de Abril, que es el primer museo que tenemos en nuestra jurisdicción en la localidad de León. Así que bueno, invitamos a todos esto y otras actividades como ferias de pan casero todos los domingos. Y hemos coordinado realizar a partir del fin de semana que viene, el sábado 24, una feria de artistas visuales con acompañamiento de la feria de pan casero. En los mismos horarios de la feria, de 15 a 19, 30 horas. Ana, con respecto a la hotelería, ¿cuál es la propuesta que tiene Yala? Bueno, mira, nosotros en Yala tenemos más de 300 plazas disponibles, distribuidas en las distintas localidades de la jurisdicción. Tenemos en San Pablo, en Yala, en Los Nogales, Lagunas de Yala con la Hostería de las Lagunas, Hostería de la Taruca, que es un espacio que es de la municipalidad concesionado actualmente a unos privados. Y luego también tenemos en la localidad de Lozano. Así que en las distintas localidades tenemos más de 300 plazas. Más allá de apuntar también a que se pernocte en la localidad y en las jurisdicciones cercanas, ¿se busca atraer también al turista que viene a Capital? Sí, totalmente. De hecho, con la ciudad de Capital tenemos un convenio. Somos un área metropolitana del Gran Jujuy, así que hacemos constantemente trabajos conjuntos. Acá en la ciudad están promocionando la localidad de Yala. La idea es, se hacen base acá en San Salvador, que puedan ir a conocer Yala, ir a recorrer las lagunas y los distintos atractivos naturales y culturales que tenemos. ¿Cómo se trabajan los protocolos de bioseguridad para esta temporada? Bien, lo más importante es tratar de reducir el número de gentes y de visitantes. Hemos puesto que para las distintas visitas guiadas van a ser un máximo de 10 personas. Y en las ferias artesanales tenemos controles de temperatura, colocación de alcohol, manejar el distanciamiento social. Tenemos protocolos para cada una de las actividades propuestas. ¿Han puntos de asistencia turística en Yala, en diferentes lugares? ¿De asistencia de COVID? ¿De información? Sí, tenemos en la localidad de Yala, tenemos la oficina de informes, que está en ruta 9, kilómetro 14. Sobre la ruta la van a poder ver. Están abiertos todos los días. A partir de la semana que viene va a estar abierto de la mañana hasta la tarde, de lunes a lunes. Por cualquier información turística que necesiten, va a estar disponible. ¿Cómo se está trabajando con los emprendedores? ¿Están apuntando mucho a este sector también, me imagino, aprovechando la temporada? Sí, así es. Bueno, sabemos que hay sectores que son más vulnerables que otros. Y lo que buscamos, y desde que inició la gestión de nuestro intendente Santiago Tizón, que aprovecho para dejar un saludo de su parte, fue enfocarnos en quienes más necesitan la asistencia. Así que por eso desarrollamos, a partir de ahí, desarrollamos todos los domingos ferias de emprendedores para que los emprendedores sean de comida, de pan, de artesanías. Además, si siempre que sea artesanal, encuentran un espacio en Yala para poder comercializar sus productos.